Habla ilimitado gratis con todos los Movistar y navega en Facebook gratis. Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamaamerica.com.pa. Esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa. Hoy, miércoles 3 de abril de 2013. 30 de un total de 88 instituciones públicas han cumplido con la ley de transparencia. De acuerdo al informe del Consejo Nacional de Transparencia, que incluye los tres primeros meses del año 2001, estas instituciones cumplen en un 100% con lo que estipula la ley. En tanto, entre las instituciones que resultaron con puntajes bajos, están el Aeropuerto Internacional de Tucumán, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo. Sus bajos puntajes se deben a que incumplieron la normativa, más por supuesto en Nación. A finales de mayo, Panamá tiene previsto lograr la firma de un tratado para evitar la doble imposición fiscal con Reino Unido, con la finalidad de ampliar su red de este tipo de convenios y terminar con la imagen de paraíso fiscal que todavía mantiene, pese a haber salido de la lista gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así lo manifestó la embajadora de Panamá en Gran Bretaña, Ana Irene Delgado. Por supuesto, más detalles en economía. José Mourinho, técnico del Real Madrid, elevó el bien del club por encima de todo en la previa del partido de la ida de cuartos de final ante el Galatasaray en el Estadio Santiago Bernabéu, incluido su futuro que una vez más dejó en el aire y no sacó los rumores sobre su marcha a final de temporada. No soy importante, los resultados y Real Madrid es lo más importante, por supuesto, lea más en 10 Deportivo. Casi dos décadas después de que la sociedad civil denunciara por primera vez la necesidad de regular el comercio de armas en el mundo, la comunidad internacional escribió un nuevo capítulo en la historia de los derechos humanos con la aprobación del primer tratado sobre el comercio de armas, TCA, la Asamblea General de la ONU, adoptó por una abrumadora mayoría de 154 votos a favor, 3 en contra y 23 abstenciones, un histórico tratado que pone fin a un largo y difícil proceso negociador. Lea más en Mundo. A través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Panamá América, preguntamos ¿Qué opina de aumentar el pie de fuerza para reforzar la seguridad en las áreas fronterizas con Costa Rica? Linda Mena nos escribe La seguridad no se debe medir en dinero, sino por las cosas que pudieron evitar. Panamá como punto estratégico es blanco de tránsito de droga. José Andrés Muñoz opina Es problema integral. Ciudadanos que viven en la frontera hacen sus compras como si no hubiera hitos fronterizos positivos. Lo más probable es que aún el rey del POC, Michael Jackson, no descansa en paz. Casi cuatro años después de su fallecimiento, las circunstancias que rodearon su muerte volverán a debate en un nuevo juicio orquestado a raíz de una demanda de sus familiares contra la promotora de conciertos acusada de negligencia al dar asistencia médica inadecuada al artista. Por supuesto, más detalles sobre esta nota en nuestra opción A. Recuerda seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse fan en Facebook. Diario Panamá América se lee distinto.